Hola, soy Diana Alema. Voy a preparar profiteroles o repollas con crema pastelera o arequipe y con productos de deubo. Para la crema pastelera vamos primero a comenzar a separar las tres yemas de los tres huevos y echamos un cuarto de taza de azúcar y comenzamos a batir hasta cremar. Cuando la mezcla se vea así vamos a agregar la harina y el octavo de maicena o frícola de maíz y mezclamos. Mientras tanto vamos poniendo la leche a calentar un poquito. Cuando ya hayas mezclado la harina y la maicena vas a echar poco a poco la leche. Ya que la hayamos batido en el bowl la pasamos a la misma olla donde estaba la leche y batimos con cuidado porque a veces se hace costa. Ya que haya espesado podemos ponerlo en un recipiente para que se enfríe y le ponemos papel film pegado para que no se haga costa. Ahora la masa. Lo primero que hay que hacer es poner en una olla grande el agua y la mantequilla. Dejamos que se derrita sola, no la vamos a mover. El fuego debe ser medio. Mientras la mantequilla se derrite vamos a tamizar la harina, la sal y la azúcar. Ahora que la mantequilla está derretida completamente vamos a echar la harina de golpe, o sea toda de una vez y mezclamos. Ojo, fuera del fogón. Y se mezcla. Preferiblemente con una espátula. Cuando mezclamos volvemos al fuego, pero a fuego muy bajo. Y esperamos a que en las paredes de la olla se hagan costras. Cuando ya esté la masa la vamos a transferir a un bol para que se enfríe. No la dejen en la olla porque se sigue cocinando. Y mientras tanto batimos los huevos. Ahora que está fría la masa, se puede echar el huevo. Cada huevo se tiene que batir y echarlo poco a poco porque a veces no son los 13 huevos o 12, según la consistencia. Tiene que quedar así, que se caiga de esta forma y que quede así. Esto se llama punto de lengua. Tiene que quedar así, lento, para que se esté bien. Ya podemos ponerlo en la bandera. ¿Lo ves? Y arriba. Vamos a poner en el horno a 325 grados Fahrenheit o 160 grados centígrados por 20 minutos sin abrirlos. Entonces tomamos nuestra crema pastelera, la que hicimos hace un rato, y lo rellenamos hasta que se salga, hasta que se rellene completamente. Miren, pues deben de quedar huecos.